No hay vuelta atrás Es para corregir la distorsión Así que vamos directamente al grano Bueno estamos aquí en After Effects Y vamos a importar primero que nada Lo que serían nuestros archivos Que vamos a corregir la distorsión En este caso yo aquí ya tengo Mi archivo que está Distorsionado, está súper con un bow Entonces agarramos nuestro archivo Y lo arrastramos hacia este iconito De aquí para crear una nueva Composición, como pueden ver está súper Distorsionado, esto dura unos 16 Minutos más o menos y como que les Deforma un poco la cara, no me gusta como se ve Esto en la GoPro Entonces vamos a corregir eso, lo primero Que tenemos que hacer es irnos al panel de Efectos y poner Optical Optics Compensation En español debe estar con compensación De ópticas o algo por ahí Lo arrastramos hacia nuestro video Y se nos va a abrir aquí el panel de Control de efectos Aquí donde dice FV Orientation Le vamos a dar a diagonal, aquí Donde dice Reverse Lens Distortion Lo vamos a activar y Ya podemos empezar a jugar con este numerito Subiéndolo, vamos a empezar A notar que estamos corrigiendo La distorsión a nuestro gusto Para mi gusto está bien Más o menos por ahí en un 50 Estoy ciego, 53 52.5% Tal vez un poquito más de hecho Ahí se ve bien, voy viendo que Durante el clip se vea bien Entonces vamos a diferentes partes Aquí está un poco doblado Esto ya es otro tema Pero creo que en tema de distorsión Ya se ha arreglado Un poquito más tal vez Un poquito más Hasta un 60 está bien Una vez hecho esto Podemos hacer una opción Para poder estabilizar Si es que su material está movido Aquí en Resize Le vamos a dar a Max 2X O incluso cualquiera de estos Les va a servir Ya que depende mucho El clip Pero yo siempre lo pongo En Max 2X Vamos aquí En este panel A nuestro clip Y le damos a S de Escala Scale Y si lo desescalamos Podemos ver como ha Corregidor de distorsión Y si lo ponemos más o menos Ahí y aplicamos Una estabilización De deformidad No nos va a quitar Tanta información Va a salir estable Y luego lo volvemos a escalar Pero en este caso Era solo para mostrarles Yo lo voy a dejar ahí Porque de hecho es una toma Básicamente estática Un poquito más o menos Ahí Se ve súper bien Y un poquito más hecho Vamos a subirlo Hasta 96 96 está bien Y lo que vamos a hacer Es darle a Composition Y aquí Add to Render Queue En Mac es Control Comando M Aquí en Output Module Le vamos a dar Donde dice Lossless Format Options Y aquí depende si tiene Windows o Mac Van a tener diferentes Codecs Pueden escoger Los mejores Son H.264 Y Apple ProRes 422 O 444 Depende mucho La GoPro O el equipo Que estés utilizando Si es que es un lente Gran angular Y yo no utilizaría Lo que es el GoPro Cineform Ya que no es Una buena compresión Yo siempre utilizo Apple ProRes 422 HQ O directamente Apple ProRes 444 Si es una cámara Que haya filmado En ese perfil De color Yo en este caso Le voy a dar a Apple ProRes 422 HQ Lo siguiente sería Darle ya a OK Y aquí van a guardar Donde van a guardar Su archivo En este caso Yo lo voy a guardar aquí Y lo voy a poner Sin distorsión Le damos a guardar Lo que va a pasar Es que se va a procesar Todo Le damos aquí a Render Y nos vemos Cuando ya renderice todo Porque va a tardar Mi video es súper largo Y bueno como pueden ver Aquí ya está en mi finder El archivo de sin distorsión Pesa 13 GB Por lo que Ha sido súper pesado Ha tardado harto Pero lo que vamos a hacer ahora Es irnos a nuestro editor favorito En este caso Final Cut Pro Para ya empezar a hacer La composición De nuestro video Bueno aquí yo ya estoy En Final Cut Pro Y lo que me faltaría importar Es el sonido De lo que acabamos de corregir Solo les voy a mostrar Este proceso Ya lo he trabajado bien En Audition Por lo que me voy a ir A mi finder Y lo voy a introducir Introduzco el archivo Sin distorsión también Y solo faltaría Sincronizar estos dos audios Entonces le doy a Click derecho Y Synchronize clips Es un proceso Bastante similar En Premiere Pueden buscar Cómo sincronizar clips Entre audio y video Pero nada más Yo creo que igual Es un click derecho Y sincronizar O multicámara Hay diferentes opciones Igual en Final Pero Como este es nada más Un solo clip Un mismo audio Solo los tengo que sincronizar Y ya va a estar Y bueno aquí está Nuestro clip sincronizado Y creamos entonces Un nuevo proyecto Que en este caso Yo lo voy a llamar Ida y vuelta Porque es así en este video La configuración para mi Está bien Le doy a OK Solo quedaría aquí Montar el video Seleccionando obviamente Aquí dentro de la sincronización Es decir Muteando el audio De la Go Porque se escucha super mal Y solo el del micrófono Que pusimos Dentro del auto Se empieza a montar Y así sucesivamente Pero como pueden ver Ya no hay la fea distorsión Que había al principio Es un tutorial bastante sencillo También se puede hacer En Photoshop Pero de hecho Photoshop es un programa de fotos After Effects Es lo mejor Para corregir cosas en video En verdad Espero que les haya gustado Que les haya servido Suscríbanse Denle like Voy a seguir subiendo videos Tengo muchos videos planeados Editados a medias Como lo he dicho En muchos videos Espero que lo disfruten En serio Era la pena suscribirse Así que mi contenido Lo hago con mucha pasión Nos vemos en la siguiente Chao, chao Cuando me miras así No sabes lo que te haría No te lo guardes mami ¿Qué sabes?